El diseño del proyecto de modernización de la Avenida República en Ragué Bajo en Ozorno cuenta con vistos técnicos terminados y aprobados y este año debería postularse a la licitación de dichas obras de mejoramiento. Así lo señaló ahí Noticias el secretario de Planificación de la Municipalidad de Ozorno, Claudio Donoso, quien explicó que a la fecha lo que esperan es el pronunciamiento del gobierno regional sobre quién asumirá la parte técnica para ejecutar las apropiaciones que correspondan. La Avenida República tiene ya un proyecto terminado en el ámbito técnico con todas las aprobaciones que eso requiere, un proyecto que ha conducido el municipio y que ya está terminado con todas las aprobaciones y ahora entra a la etapa de buscarle el financiamiento. Así que ahí ya el alcalde tiene las conversaciones con el consejo regional, con el intendente, en los cuales se le va a obtener financiamiento a este proyecto para este año 2014. Donoso aclaró que no es de competencia de la Municipalidad asumir técnicamente el tema de las apropiaciones que corresponden al proyecto, ya que es un requerimiento, dijo del Ministerio de Desarrollo Social, que sea el Serviu quien lleve este proceso. Hay un aspecto técnico, sí, que el proyecto como incluye expropiaciones, la Municipalidad por ley no tiene facultades para expropiar, por lo tanto el Serviu va a tener que hacerse cargo de la etapa de expropiar, contratar, perdón, licitar, contratar e inspeccionar las obras. Ese es en lo que hoy día está este proyecto, en que el intendente instruya al Servicio de Vivienda y Urbanismo para que conduzca el proyecto en esta parte que he señalado. Claudio Donoso señaló que una vez que se acceda a que sea el Serviu la unidad técnica del proyecto, la iniciativa automáticamente logrará su aprobación y por consiguiente el Consejo Regional de los Lagos deberá pronunciarse acerca de la asignación de los 4.184 millones de pesos que tiene como costo total esta obra en República, en Rahué Bajo. El CECPLAN, en tanto, en Osorno, concluye que no existen inconvenientes técnicos en el diseño del proyecto para la remodelación de la Avenida República, pues los tramos de ciclovías y accesos a otras calles y rutas cuentan con todas las aprobaciones de los organismos competentes.